¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Alo, buenas noches! El profesor Agustín Blanco Muñoz, historiador, escritor, nos acompaña en esta parte de Aló, Buenas Noches. Yo le preguntaba por qué se refirió a Padrino López como presidente. Por favor, díganme por qué. Si hemos calificado, si hemos caracterizado este régimen como dictadura militar policial civil, tenemos que entender que hay una primacía del poder militar. Y esa primacía es la que hace posible explicarse lo que antes dijimos relativo a la resolución 8610. Esta resolución que no ha sido bien entendida o estudiada en cuanto a su contenido y proyección, digo, permite olvidar o soslayar que es una de las cosas más graves que ha ocurrido en este país en los últimos años. Por no decir a lo largo de su historia republicana que un jefe militar, que un ministro de la defensa lance una resolución mediante la cual se amenaza con tomar medidas mortales contra una parte de la población. Esa parte de la población que se dedica, que un buen otro lado puede lanzarse a una protesta. En este caso pensamos fundamentalmente en la gente joven. Y ya esa resolución 8610 tuvo directamente una primera víctima con el niño de San Cristóbal el día 24 de febrero. Pues bien, esto fue un gran impacto 8610 llamamos, llamamos el asesinato 8610 y fue producto de esa instancia superior que tomó esa resolución que ya autoriza materialmente a esto, a la fuerza represiva a utilizar armas letales. Eso no es producto sino de una gente de una instancia que tiene todos los poderes y esos poderes hoy aquí corresponden al señor ministro de defensa que en la práctica tiene el poder presidencial materialmente en tanto en cuanto que esta es una dictadura y no es una dictadura simplemente porque uno la califique, sino porque el socialismo en sí mismo asume la condición de una dictadura de una clase, señaló Vladimir Lenin y todo el marxismo de ese tiempo y todavía mucho de la actual dictadura de una clase del proletariado. Pero aquí como aquí no hay esa dictadura de ese proletariado, hay una dictadura militar como primera instancia para seguir la policial y seguir luego como cuestión adicional la parte civil. Ahora profesor, cuando uno habla de dictadura, y yo a veces me pongo fastidioso con el tema, digo nosotros los de mi edad, yo tengo 50 años, lo que más sabíamos de dictadura fue ver una novela del amigo Julio César Mármol que se llamaba Estefanía, donde metían presos a quienes estaban en contra del gobierno. Las dictaduras tienen mártires y cuando las dictaduras caen, esos mártires se convierten en los dirigentes que ocupan los cargos de elección popular. Ese es el futuro de Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos. Yo creo que es muy difícil aplicar los esquemas que tú señalas a la actualidad. Los esquemas Estefanía suenan al perigimenismo, a los tiempos de aquella dictadura y este no es el caso. Estamos en el tiempo de la globalización, estamos en el tiempo de Venezuela ex país, de Venezuela vene Cuba. Esta es otra realidad, esta es otra realidad en la cual hay otros elementos que se pueden calificar como nuevos. Y lo más importante y relevante para entender este momento es que aquí hoy no hay una política opositora que corresponda a estos tiempos. Aquí se quiere enfrentar esto que calificamos como una dictadura militar, policial, civil. Se quiere enfrentar con los viejos esquemas, justamente de los tiempos de Estefanía, de los tiempos de Marcos Pérez Jiménez, de los tiempos de una política que corresponde simplemente o que se corresponde simplemente con el juego electoral, electoralista. Y por esas vías, debo decirte que la jefatura militar civil de este ex país tiene todos los controles. Es decir, que por la vía simplemente electoralista no vas a enfrentar, no vas a sacar esta dictadura. No estamos proponiendo ni con más ni con menos salidas violentas, armadas, guerreristas. No, estamos diciendo que mientras no se haga una política que salga de los nombres que tú señalaste, que salga de los supuestos dirigentes, de las supuestas personas, mientras se diga siendo la política personalista que implica que en la actualidad mucha gente piensa que hay dos grandes culpables, que se llaman el difunto y el hijo, mientras no hagamos y que ahora se quiera plantear una política en base a tres nuevos nombres o cuatro o cinco nombres, mira, mientras se piense así, le estamos haciendo un gran servicio al régimen actual. Ahora, profesor, quería preguntarle lo siguiente. Usted que conoce tanto la historia. Sí, estamos hablando de esta herencia de Hugo Chávez, pero hay que reconocer que aun cuando tiene dos años que se fue físicamente, sigue allí, sigue allí. Claro, también han sabido explotar lo que es su imagen y el cariño que la gente le profesaba y le profesa, pero siguen queriéndolo, ¿no? Hay un sector que lo sigue extrañando, que lo sigue queriendo, aun cuando ha dejado un gran vacío, no solo en el corazón, sino en el bolsillo, en los supermercados, en todas estas cosas, y uno siente que así como Chávez vive para el oficialismo, la inseguridad vive, la delincuencia vive, el hambre vive, pero sí hay que reconocer que hay un afecto allí, que él logró una conexión, aunque algunos especialistas se llamaban dogmática, como un dogma de fe, un líder religioso. ¿Eso tiene algún precedente? Sí, cómo no. Eso tiene todos los precedentes. Chávez es la síntesis del caudillismo venezolano, mi querida amiga. Es la síntesis, es la culminación de un proceso de caudillos. En Chávez tú puedes ver el caudillismo desde Bolívar o Paez, si no queremos ir un poco más atrás, hasta la última expresión del caudillo Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Nos puedes ver allí como síntesis, como resumen, como última expresión. Ahora, ¿por qué este caudillo logra levantarse e imponerse en esta realidad? La palabra clave allí es el vacío. Antes hablamos del vacío que se presenta en 1989, cuando se produce el gran fracaso de esto que se llamó, lo que se llama simplemente el 27 de febrero, la masacre de Venezuela, el caracaso. Ese vacío, digo, del fracaso del proyecto de los 40 años, del punto fijismo, es el que hace posible que se monte sobre esa cresta, se monta lo que se llama el golpismo chave, que ha nacido a comienzos de la época de los 80. Y a propósito del 27 de febrero del 89, toma su gran impulso, por ello le ha dicho hasta la saciedad, como lo dice todavía Maduro, que somos hijos del caracaso. En ese vacío se montan, le dan continuación a ese vacío, en su unidad conspirativa con Rafael Caldera y los demás notables, se montan en esa unidad de caudillos tradicionales, militares y notables, que en Caldera, Oslalpietri, Rodríguez de Rangel, etc. Se dan esa continuidad y se sigue la cresta del vacío hasta el día de hoy. Y en todo ese vacío no se ha producido ninguna nueva política que haga posible pensar en una nueva realidad, en producir una nueva realidad. Por eso estamos como anclados en un pozo, anclados en un barrial. De ahí no hemos salido, ni podemos salir, mientras no haya otra política más allá de unas personalidades que dicen ser políticos, que se ofrecen u ofrecen su nombre como nuevos candidatos, como nuevos presidentes, como nuevos diputados, etc. Más allá de eso, que hemos llamado política de la complicidad, más no política de la creación de una nueva realidad, más allá de eso no hemos avanzado. Caramba, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Nos queda muy poquito. Le voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta rapidita. Le doy un golpe en la mesa para... ¿En qué estamos en materia de sus publicaciones? ¿Cuál es su más reciente o su próxima obra? Mi próxima obra sale en dos meses aproximadamente y tiene que ver mucho con el exilio venezolano. Hasta ahí te puedo decir. Yo tengo precisión editorial con los líos de papel, de imprenta que hay aquí, que son muy duros, muy difíciles, y no quería anunciar todavía el libro, que creo que va a ser muy interesante y de mucha importancia, pero no quiero anunciar específicamente porque tú sabes cómo se pueden enfriar las cosas en este ex país. Bien, muchas gracias, profesor. Como siempre es un gusto tenerlo, sigo recibiendo a través del correo electrónico sus artículos bien interesantes. Así que gracias por estos minutos. Gracias. Es mi Twitter para alguna gente, a Blanco Munos, a Blanco Munos, es mi Twitter. Ok, el Twitter es arroba a Blanco Munos, sin ñ, con N. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Un abrazo. Gracias, profesor. Bueno, nosotros vamos a la pausa y enseguida mucho más de Aló Buenas Noches.